No hay filtro, no hay filtro, no hay filtro No, mirá, me vine, ¿sabés qué? Nervio, me acabo de dar cuenta, bueno, no sé si, pero se van a dar cuenta, así que lo digo, vine tan así... Está al revés el vestido, está al revés el vestido No, pero se dio cuenta toda la gente, ya estaba acá y me dicen, mirá que tenés el vestido, y ya no tenía Eso habla de una mamá que al vestirse ya pensaba en su hija de cara a esta semifinal Se le matan de risa, guachos No, 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 no Es cábala, fue suerte No, no sé, no Al final venía igual con el vestido Con el revés No, 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 me lo dijeron ahí, digo, no, pero yo vine, porque me bañé y vine así, pum, rápido, Leila no vino No, bueno, es un triunfo muy especial porque se lo merecían los dos Y la verdad que había esa, quería que suceda, pero había esa dudita, viste, de que pueda suceder Porque es muy querido, Fede, Lourdes, los dos, y bueno, no sé, había una sensación térmica de que podía ser cualquiera de los dos Así que... Pero fue para Flor, ¿la ves ganadora? ¿Cómo? ¿La ves ganadora? ¿Tenés fe? Sí, sí, la veo ganadora Vamos, vamos ahí, vamos para el tricampeonato No, 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 no